No, soy reportero amigo, porque andan pidiendo bendiciones No, pero me está grabando y tienen que pedir permiso No, estás en vía pública mi amigo No le haces, estás en vía pública Y yo soy reportero Te puedes meter, ok Te puedes meter si no quieres que te grabe Y bueno, pues nos encontramos aquí en el albergue Lagoreti Vamos a platicar con algunas de las personas que se encuentran ¿Cómo? Estás en vía pública, te repito mi amigo Si no te gusta, te puedes ir a otra parte O te puedes meter, allá adentro no me puedo meter yo ¿No te dejan entrar aquí o qué? No, claro, si les preguntan nada a uno, si se puede grabar ¿A ti qué te importa si ahorita les voy a preguntar a cada uno de ellos? Si no te gusta mi amigo Nadie te estaba hablando a ti, tú solito viniste Tú solito viniste aquí a reclamar ¿Por eso? Pues entonces métete o hazte a un lado de la cámara Claro Porque estás en vía pública Y porque estás reclamando Y porque nadie te está pidiendo nada Claro, si voy a seguir grabando Para que la gente sepa Que tú aquí quieres que se haga lo que tú dices Y no es así Aquí estamos en la calle Si tú te metes adentro amigo Si tú te metes adentro nadie te va a decir nada No señor No señor, aquí yo soy reportero Y yo tengo el derecho de grabar en la calle Todos tenemos derechos Ahí está, entonces si no te gusta que te graben Pues métete ¿Perdón? El respeto ¿Cuál respeto? Si a ti nadie te estaba hablando Tú solo te viniste a ponerte enfrente de la cámara Nadie te estaba hablando Y bueno damas y caballeros Continuando ¿Cómo estás amigo? Estamos en el Digo no es para nada más Nada más andamos grabando Para que la familia de todos ustedes Sepan que están bien No sé, pero si lo grabas a nosotros Y preguntarlo Que Dios te bendiga Y es lo que les puedo decir ¿Te molesta? ¿Ah? ¿Te molesta que te graben? ¿Escondes algo? No, yo es que no escucho bien Y no sé de qué se trata Y pues Me da gusto que lo grabes No sé cuáles son tus intenciones No sé mal A mí me da temor Si tienes algunas dudas Puedes ver mi canal Se llama Impacto Visión Y nada más es de puros migrantes Si tienes dudas Puedes ver mi canal Se llama Impacto Visión Y es de puros migrantes Sí, es un canal muy Muy excelente ¿Ya lo has visto? Noticias De migrantes, nada más Sí, de migrantes Es correcto Pues sí Todos somos inmigrantes en esta vida ¿Y de dónde vienes? Dios los bendiga De Honduras De Honduras ¿Cuánto tiempo por aquí, mi amigo? Pues acabo de llegar Y pues voy de pasada No vengo a molestar a nadie Vas para Estados Unidos ¿Ah? Vas para el otro lado Pues si Dios lo permite Así será Porque solo el ave Vino Qué bueno, mi amigo ¿Y tienes a alguien allá Quien te reciba? Pues la verdad No, no tengo a nadie Pero Dios me recibe Donde quiera que esté ¿A qué parte te gustaría Llegar a ti de Estados Unidos? A Washington ¿Por qué a Washington? Ah, bueno, bueno Que para allá Tal trabajo Porque ya me comen Puro chique Ya me grabaste Allá en el motor Ya me grabaste Sí, ¿verdad? Allá andabas en la Goretti ¿Verdad? No, no te acuerdas Sí, cómo no Pues ahí voy todos los días A platicar con todo el mundo No, fíjate Yo ni me acuerdo de ti Pero a ti no te grabé A ti no te he entrevistado ¿Y qué fue lo que me dijiste? ¿Dónde eres tú? Ah, yo peor te grabé Te digo Ellos hablan Y solo se delatan ¿Y aquel por qué Andaba corriendo? Pues no sé ¿Quién sabe qué se alucinó? Hay andar marihuana Y hay andar alucinando Se pone paranoico No, lo que pasa Es que la gente A veces los intimida Porque como no somos de acá Claro Pero es natural el miedo Es comprensible Es comprensible Y si alguien tiene valor de hablar Es porque habla con la verdad Claro, exacto Eso, eso chingón Y la verdad los hace libres Eso chingón Muy bien Muy buena respuesta Yo le puedo decir que Que sean felices Y que den gracias a Dios Oye, y tú ¿Qué quieres hacer Allá en Estados Unidos? Pues quiero La verdad Tengo una niña allá Ah ¿De qué edad? Tres años Fíjate Y yo Entonces ya estuviste allá Sí, yo estaba trabajando Y me caí Recibí un golpe en la cabeza Por eso perdí mi audición Un poco más Y ahorita ya escucho En el trabajo En el otro lado Sí, en el trabajo Y no demandaste Pues me dijeron Que demandara Pero yo quedé incapacitado No me podía mover muy bien ¿Hace cuánto fue eso? Oh, pues ya tiene Como tres años más Ah Y yo ¿Y no agarraste un abogado? Pues tuve un abogado Porque no me podía mover De donde el sitio Lo pasé muy mal Por la discapacidad Y este Pues Se llegó al lado Que me deportaron Y me negaron el permiso Cuando el abogado Me había dicho que sí Que automáticamente Me lo merecían Pues el golpe Y como no busqué Perdí los papeles Al quedar en la calle Te roban O te duermes Y perdí los papeles Ya después Pues seguí así Me deportaron Y ahora Todo sucede Por una causa Y entendí Que por algo bueno Ahora estoy Volviendo para atrás A buscar a mi niña Porque Dios Dios me está ayudando Él hace las cosas ¿Qué edad tiene tu niña ahorita? Tres años Dígate Y la mamá la tiene Pues lo que pasa Es que cuando Caí en el accidente La mujer me dejó Y la regaló ¿Cómo que la regaló? ¿La regaló a tu hija? Sí Pero yo Yo estoy bien Y yo la voy a recuperar Sí mi niña Yo sé que Dios De la ayuda de Dios Dios es fiel ¿Tú qué edad? Tiene tres años Pero ¿Cómo se llama tu niña? Ah mi niña se llama Micaela ¿Micaela? Sí ¿Y cuáles son los apellidos? Pues... Pero obviamente El apellido es Orangel Oye ¿Y tu esposa la regaló a quién? ¿Supiste tú? ¿A quién regaló a tu hija? ¿A quién se la dio? A una pareja de adopción Que busca niños para adoptarlo Entonces tú no tienes ni idea Dónde está tu hija Sí sé Pero O sea Porque yo había quedado Descapacitado Después de eso Fue mi golpe Yo no Ya no pude buscarla Y hasta ahorita Ya pasaron tres años Y siempre le he llorado Que a Dios Que la vuelva a ver Y Y él me ha respondido Y me dice que Me va a abrir puertas Y me va a ayudar Amén Porque de la gente Solo recibimos A veces los pobres Te desprecian Claro Sí te entiendo perfectamente Entonces Ahora estoy más contento Que nunca Porque es un regalo Muy grande Y que no tiene precio Ni todo el dinero De Estados Unidos Lo puede comprar Es una felicidad Muy bonita Y por eso Dios te bendiga Dios te bendiga Y espero de todo corazón Que encuentres a tu hija Sí claro Creo que sí Ese es tu principal propósito Sí Ese es mi propósito ¿Qué le dirías Si te estuviera viendo A la mujer Que regaló a tu hija? Pues no tendría ningún maltrato para ella Ni psicológico Sino desearle que Dios la bendiga Y que el amor perdona a todos Si no perdonamos Nunca los perdonarían A nosotros También cometemos errores La ignorancia es muy grande Cuando somos pobres ¿Me entiendes? Pero a veces Alcanzamos niveles muy altos De inteligencia Porque Dios es el maestro Y Él es el que enseña Y da inteligencia Y da sabiduría Para ser mejores personas cada día Claro Es correcto mi amigo Estoy totalmente de acuerdo contigo Oye ¿Y a quién dejas allá en tu país? Pues No sé explicarte esto Porque tenía a mi mamá Y un mes antes de que me viniera Se murió ¿Falleció? ¿De qué falleció mi amigo? Pues ya estaba muy grande Yo creo que tenía un cáncer En el pecho de los senos Y falleció Y pues gracias a Dios la despedí Y ya no tenía Pues no estaba muy mal Yo no tengo un empleo Ni así Como nos dice ¿Dónde generar dinero? Entonces mejor decidí venirme Porque yo quería estar con mi madre ¿Tú me entiendes allá en Honduras? Y no se me cedió Porque ya falleció pronto Porque te conté que me deportaron Y ya no me quedó nada Entonces pues me vine Y ahorita mi prioridad es la niña Es tu única razón de vivir Tu hija Es tu única razón de vida Tu hija Correcto Es mi alegría Aunque no la tengo todavía Pero yo sé que en el futuro Todo lo que uno se esfuerza Al final tiene resultado Es correcto Es mi esfuerzo Todo esfuerzo tiene un resultado Una recompensa Ajá Y más las recompensas que vienen de Dios Porque son grandes Amén Sí ¿Tú tienes una foto de tu hija O cómo crees que la reconocerías? Pues sí Nomás que me metan en un teléfono Porque no tengo Y puedo meterme en Facebook Y buscar a mi ex pareja Y me manda fotos Y me manda videos Pero es bien rarita Así de repente Está bien de repente no ¿Hace cuánto regaló a tu hija? Vamos a la sombrita Tres años Hace tres O sea desde chiquita la regaló Sí Nomás un mes Un mes Que la tuvimos Porque yo estaba con ella Ya después de eso Sufrí yo el accidente Y ya no la volví a ver Ella La niña de una pareja Pero la pareja me dijo Después Cuando yo hablé una vez con ella Bueno no hablé nomás Este Miré los videos Y que si yo quería hablar con la niña O Un día Una vez cada dos años Ellos me la podían Llevar a que la mía Pero yo no me conformo con eso Porque yo soy un padre Y yo no quiero mi niña Que esté distante de mí Porque a lo mejor Yo le puedo enseñar algo Yo Algo mejor ¿Sí me entiendes? Y ¿Tú no supiste cuando la regaló? ¿Tú no te diste cuenta? ¿O tú estuviste de acuerdo? Yo le dije que yo no estaba de acuerdo Le dije Yo no estoy de acuerdo Porque yo de todo el embarazo Yo la mantuve ¿Sí me entiendes? Siempre desde que la conocí Yo la mantuve Y a veces Siempre la tenía en cuarto Y no le faltaba nada Y a la hora y la hora Ella empezó a pelear conmigo Pero puro berrinche Sin que yo le hiciera nada Y El propósito de ella era dejarme Uno también a veces En la inmigrancia Llena de orgullo Y Fracasa ¿Me entiendes? Pero El Dios El que Mira nomás El beautiful catracho Andábamos preguntando por usted En Monterrey Y dije pues se desapareció Ahí viene Pateca otra vez Beautiful Sí Luego venimos Siempre aquí a Piedras A A A dar una vuelta Y a mirar Este Cómo está la raza Aquí en la casa de inmigrantes Y luego ahorita Vengo allá del río Estuve bañando en el río Allá Mirando las personas Que Cómo pasan Ahorita están yéndose a entregar Otros que van con Con permiso Y ahí estuve como Dos horas En el río Mirando todo ¿Y hubo gente que se cruzó? Sí Hubo bastante gente Que se está cruzando Entregándose Pero la mayoría Se están entregando Por el puente Por la parte de arriba Y Los que llevan permiso También Habían como unas 60 70 personas ¿En dónde? En el puente Que ya estaban ahorita Cruzando el río Ahí está el puente Para llegar Y irse a entregar Ah Ya Entonces no hay nadie En el puente Que los esté reteniendo En el puente internacional Sí, en el puente internacional Creo que Sí estaba la migración Ahí Pero como que La mayoría Creo que lleva permiso Y otros que se están entregando Así nomás Ah, ok Bueno, déjeme terminar aquí Para de platicar Beautiful Mucho gusto Qué bueno Qué bueno que lo veo Sanamente Con salud Y sobrio Más que nada Ok, gracias Ándele Es que el señor Lo conocemos ya Desde hace un buen rato Oye amigo Ya para finalizar Tu Mi conversación Pues Estoy muy contento De estar aquí En Piedras Negras ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer CBP One? ¿Vas a cruzarte el río? ¿Cuál es tu plan amigo? ¿Cómo le vas a hacer Para irte a Estados Unidos A recuperar a tu hija? Pues No, todavía no sé muy bien Y poco a poco Ver por dónde Dios pone los pensamientos Y No sé cuándo miré Pero sí Un día Todavía no sé ¿Tienes la esperanza De que vas a recuperar a tu hija? Claro que sí Porque la fe es la que nos salva Pero ¿No te da cosa De que ahorita tu hija Ya considera padres A sus ¿Cómo? ¿No te da tristeza Separar a tu hija De quienes ella Ya considera a sus padres? Pues la verdad No Porque Es mi niña No lo estoy haciendo Por egoísmo Sino por Por derecho Por derecho ¿Sí me entiendes? Yo amo las personas Que la tienen Y vamos a llegar a un buen Acuerdo Sí, acuerdo De que si ellos la quieren Convivir también Convivir con ella Y si es posible Hasta me voy Por donde ellos viven cerca Para Un tal de De no Separarla tanto Separarlos tanto O sea, tienes en consideración Ellos me hablan muy bonito A mí Porque Mi manera de expresarme Con ellos Siempre es con respeto Tienes mucha gratitud Hacia esas personas Supongo Por haber criado A tu hija Yo sé Que pone la gente Para que le ayude A cualquiera En cualquier situación Porque a veces Dios No permite Que sufra uno Tanto ¿Sí me entiendes? Porque le ha conocido Sus sufrimientos Y tantos Y le da una razón Para reír Y para que se esfuerce Porque a veces Tantos problemas Y te puede llenar De 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 amargura Si me entiendes Y de 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 desánimo Y No, hay que estar Muy contento Y brincar De alegría En todo lo que quiero Dios te bendiga ¿Oíste? Igualmente Échale ganas Vas a salir adelante Vas a lograr Entrar Toda la gente de piedras negras Yo los quiero mucho Son Muy amigables Qué bueno que lo consideres así Cuídate mucho Oíste Vas a lograr tu objetivo Vas a encontrar A tu hija Y vas a recuperarla De mí te acuerdas ¿Oíste? Así es Porque todo aquel que tiene La perseverancia Y Estar Siempre Constante Pues lo logras Lo vas a lograr Más que todo por tu amor A tu hija Sí Este Yo Fíjate que nunca me he sentido Tan seguro de algo Como de esto Que bueno Hacer una Un esfuerzo Por algo Que sí vale la pena Y Y darle un buen ejemplo ¿Qué le dirías a las personas Si te están viendo Que están cuidando ahorita A tu hija? Que cuiden a sus niños Porque son angelitos Ya está Gracias mi amigo Sí Bueno pues vamos a seguir Platicando aquí con más gente No sé si las demás personas Quieran Platicar un poco con nosotros ¿No? Ya está Nosotros nos vamos Ya se fue el amargado ¿Verdad? El alucinado amargado Ahí nos vemos Gracias Pues bueno Gracias No hombre No traigo Si le doy algo Le doy algo a él Era Era Tú te voy a dar dos pesos No traigo más Si no con todo gusto Dale La gente Pues pide para comprar algo Pero pues Nomás traigo dos pesos No traigo más Ahorita Para callar a toda esa gente Que está diciendo Que órale Que da Y que dona Les voy a pasar Una Screenshot De lo que gano yo Al mes En YouTube Y este Obviamente pues Para que sepan Que digo Es algo Pero no es suficiente Apenas Puedo pagar Luz Gas Agua Teléfono Gasolina Transporte Comida Y este Y también Pues se gastan En muchas cosas Damas y caballeros La renta Es en lo que se va Más dinero